Música Queremos entrar en materia y pues felicitarlo a todos ustedes por estar aquí una vez más Estamos hablando con constructores, con personas que le están dando el 100% Porque nosotros tenemos un concepto, una cosa es hacer el balai y otra cosa es construir un negocio con el balai Los dos son válidos, pero queremos hablarles a ustedes que están aquí dando el todo por el todo Construyendo un negocio en el balai, ¿dónde nos encontramos hoy como compañía si nos ponemos a pensar? Muchas veces es bueno hacer nuestra tarea de ir hacia atrás, conocer la historia, el porqué, las razones, el para qué Esta compañía fue fundada por M.A. ¿Cuáles fueron esos motivos que tuvo él para construir? Toda esa historia de todo lo que el liderazgo que vino antes de nosotros pasó Y que realmente nos puso la tabla en la carretera para nosotros simplemente seguir el camino que ya está forjado por todos los líderes Y conocer toda la evolución de la compañía, ¿dónde nos encontramos hoy más fuertes que nunca? Compañía número uno de nutrición en el mundo Para meal replacement shakes, reemplazo de comida Los productos, los mejores productos del mundo La ciencia detrás de nuestros productos O sea, la misión detrás de nuestros productos Y ahora más que nunca tenemos una oportunidad en nuestras manos Que tenemos que realmente explotar y llevarla a otros Para que otros también cambien sus vidas Las personas en este tiempo están más conscientes que nunca de su salud De estar fuertes, de estar activos De sentirse mejor Quizás hay muchas personas ahí que necesitan un empleo Entonces nosotros tenemos realmente la solución A muchos de los problemas que hay por allá afuera Y bueno, este negocio es intencional Todo lo que hacemos en este negocio es intencional Tiene un propósito Y para nosotros, ustedes me imagino que han escuchado esta frase Que el nombre del juego son las regalinas Y queremos compartirles con ustedes unos puntitos Que los van a llevar a ustedes Y que nos han funcionado a nosotros No tenemos la palabra mágica Pero es lo que nos ha funcionado a nosotros En construir nuestros cheques de regalía alrededor de los años Y el punto número uno con el que quiero empezar Es el más importante de todos Que es tú Sí Tú como distribuidor Tú eres el punto más importante ¿Por qué? Porque tú eres tu carta de presentación En ti empieza el desarrollo de tu organización ¿Y qué me dice eso? Que tu uso del producto No solamente es de que me pruebe el producto como cliente Tu uso del producto es como dueño de negocio Tener un resultado donde tu cuerpo es el 10 O sea, la mejor versión de ti Y yo no te hablo del six pack De un prototipo de persona Yo simplemente te hablo de la mejor versión de ti ¿Cuál es tu mejor versión? Que te sientas al 100% Porque eso es lo que vas a transmitir Vas a hacer tu propia tarjeta de presentación Caminarlo Que la gente se te acerque ¿Qué estás tomando? ¿Qué has hecho? Que te sientan el cambio Que te vean el cambio ¿Cuál es tu resultado con el negocio? O sea, todo lo que tú hagas Tiene que ver con Qué tanto vas a permitir Que el otro Atraigas a la otra persona hacia ti Y todo empieza por ti Estás haciendo tu tarea Estás aprendiendo todas las cosas Que tienes que aprenderte Para poder hacer una presentación Todas estas cositas El prepararte El desarrollarte Y eso también tiene que ver Con el desarrollo personal Que no te digo que te conviertas En un ¿Cómo se dice? Un speaker de motivación Un orador de motivación Aquí anda uno traduciendo De atrás para adelante Pero bueno Ahí vamos Este Pero sí que te desarrollo Porque lo escuchamos de antes Y te puedo dar un tip Tú quieres desarrollar un negocio de balance Tienes que convertirte en un máster De Mark Hughes Y de Jim Rohn Porque vas a empezar A trabajar en ti Vas a desarrollarte Como 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 distribuidor Y eso te hace mucho más atractivo Al 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 marketplace ¿Cómo se dice marketplace? Señores Aquí estamos Al mercado Ahí está No nos hablan inglés Y se lo olvide el español Pero lo más importante Que tenemos que hacer Es empezar a trabajar En nosotros mismos En nuestros resultados Y tener resultados manejosos Para Ser más atractivos Al mercado Entonces Cuando estamos hablando De un De una construcción De un cheque de regalías ¿No? Y esto Esto me lleva al punto número dos Que es sumamente importante Es Construir una base de clientes Sería el punto número dos Y la razón por la cual O sea Tenemos que hacer esto Es porque Todo comienza Con tu volumen personal ¿Ok? A veces No O sea No entendemos esto ¿Ok? Pero a este nivel Obviamente Estoy seguro que ustedes Lo entienden Porque ya ustedes Están a otro nivel Un poquito más Más arriba Y tu volumen personal No es solamente importante Sino es lo más importante Todo comienza Y termina Con tu volumen personal Tu volumen personal Y construir una base De clientes Comienza el proceso De la construcción De un cheque de regalías Porque eso va creando Tu propio momento Nosotros siempre Recomendamos a la gente De construir Una base de clientes De aproximadamente Cien o más Para comenzar ¿Por qué? Porque Cien o más clientes Te garantizan Varias cosas Uno Ya está generando Un volumen personal Significativo ¿Ok? Para calificar Para estos entrenamientos Constantemente Y cuando les hablo de Cuando les hablo de clientes ¿Ok? De cien o más Les hablo de Clientes activos ¿Ok? Y no sé cuánto Te lleve Construir esa base De cien clientes activos Quizás sean Doscientos clientes Trescientos clientes Para que Constantemente Tengas Clientes activos ¿Ok? De cien o más Porque En averaje Un averaje Si cada cliente Te ordena cien puntos Estamos hablando De diez mil puntos Y para mí Esos diez mil puntos Que los voy a tocar Un poquito más adelante En la presentación Son sumamente importantes ¿Ok? Otra cosa Importante En la construcción De la base De clientes Es la experiencia Que le brindas A esos clientes Acuérdense una cosa Todo tiene una enseñanza Desde el día número uno ¿Ok? ¿Cómo tú tratas A ese cliente? Desde el día número uno Porque acuérdate Tus clientes Podrán ser Tus futuros distribuidores Tus futuros Supervisores Y potencialmente Pudiera ser Tu futuro Equipo del presidente O sea Al día de hoy Yo creo que En nuestra organización Aunque sea De todos Nuestros diamantes Todos Al principio Comenzaron Como clientes Lo único que querían Era tomar el producto Para sentirse mejor ¿Ok? Y obviamente Tener sus resultados Con el producto Y eso nos llevó A Comenzar su negocio Y construir La organización Que tienen el día de hoy Tener un flujo Para esos clientes También Una estructura O sea Tienes que saber Ok Tengo el cliente Ahora ¿Qué vamos a hacer Con este cliente? ¿Cómo vamos a retener Ese cliente? Para asegurarnos Que el cliente Se mantenga Activamente Tomando el producto Con la motivación Con todo lo que necesitan Para sentirse bien No solamente Con el producto Pero con la comunidad Entonces Es bien importante Ya sean chats Lo que sea que ustedes hagan O los clubes de nutrición ¿Qué haces ahí Para mantener A los clientes activos Contentos Y tomándose el producto Todos los días? ¿Ok? Trabajar con referidos Trabajar con referidos Es sumamente importante Porque te facilita ¿Ok? Y te facilita La parte de Tener que trabajar Más duro Si cada cliente Que tú tienes Te trae Uno, dos, tres, cuatro Referidos Te está haciendo El trabajo Mucho más fácil ¿Por qué? Porque Nosotros sacamos clientes De nuestros prospectos ¿Ok? Y by the way Este punto de prospectos Es sumamente importante La base de prospectos Nunca se puede quedar vacía ¿Ok? Obviamente Todo es averaje De averajes Pero Tú Entendiendo Tus propios averajes Y esto lo vamos a tocar Un poquito más adelante Sabemos exactamente Lo que necesitamos hacer Para generar clientes Entonces Esa base de prospectos Nunca puede estar vacía Porque si no A la larga No vamos a tener más clientes ¿Y qué hacen los referidos? Ayudan A que esa base de prospectos Se mantenga Llena ¿Ok? Cada vez Sin tener que Quizá Hacer el trabajo De ir a buscar prospectos ¿Ok? Obviamente Si tenemos que hacer el trabajo De ir a buscar prospectos Lo hacemos Pero Hay que trabajar Más inteligente En vez de Más duro ¿Ok? Ser intencional Con lo que hacemos Con estos clientes Acuérdense Sus clientes Se convertirán En sus mejores distribuidores ¿Por qué? Porque ya aman el producto Están apasionados Por el producto Y su vida cambió Por Herbalife Entonces ¿Cómo? ¿Qué hacemos Para presentar La oportunidad A esa gente? Nosotros En el caso de Fabi Y mío Fabi tiene un chat Con todos los clientes Y constantemente Ella está Brindando la oportunidad Invitándolas A los HOMs Tenemos también Otros distribuidores Más chiquititos En el chat Y Fabi Los 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 invita ¿No? A compartir Su testimonio A compartir Sus cheques Pequeños Obviamente Porque eso Inspira A otros clientes Aquí saben La oportunidad De negocio Acuérdense Vendemos Para reclutar Quiere decir Que Conseguimos clientes Para reclutar Distribuidores De nuestra base De clientes Y Reclutamos Para vender más Entonces Todo Tiene que ver En este negocio Entonces Esto me lleva Al punto número 3 Y Aquí los dos Vamos a estar Compartiendo Diferentes puntos Pero para cada uno De nosotros Nuestro punto Es el más importante Porque sí Así estamos aquí Y este es el más importante Y este es el más importante Entonces Todo es importante Pero este Y tú tienes que Estar de acuerdo conmigo Si esto no pasa No pasan Las realidades ¿Y qué es El punto número 3? Es reclutamiento Y yo sé que Mucha gente Cuando le hablan La palabra reclutamiento Se siente un poquito Intimidado Así como que O sea No sé No sé qué se imaginan Las personas Pero eso es sencillo Tú eres un distribuidor Y tienes que reclutar ¿Y qué significa reclutar? Construir Una base De distribuidores Como tú y como yo Que usan el producto Que tienen resultados Extraordinarios Y que también Venden el producto O sea Tienen clientes Y también reclutan Otros distribuidores Como él Como tú Y como yo Para hacer exactamente Lo mismo ¿Ok? O sea Una base de distribuidores Que lleven el producto Al mercado Reclutar Es crucial Porque es lo que nos permite De hecho Construir Un cheque de regalías Nos permite Hacer un impacto Mucho mayor Porque como Martín decía Es muy Hay un límite De lo que yo puedo hacer Yo solo Con mi única boca No lo digo En inglés Pero más o menos La traducción Es así O sea Una vez que tú Tienes otras personas Por eso se llama Red de mercadeo Una vez que empezamos A construir Estas redes Entonces La voz Se Se amplifica Y crea ese eco De que ya vamos Y podemos hacer Un impacto Mucho mayor Alrededor del mundo Porque señores Tenemos un negocio Internacional Espero que Espero que esto Lo tengan súper claro Y lo sepan Entonces ¿Cómo Aprendo a reclutar? Déjenme decirles Que reclutar Es un verbo Y los verbos son Movimiento ¿Qué requiere? Movimiento ¿Qué requiere? Hacerse Y realmente Honestamente La forma más sencilla De aprender A desarrollar Esta habilidad Porque es una habilidad Que hay que desarrollar Es simplemente Haciéndolo Una y otra vez Y eventualmente Vas a poder hacerlo Que para Para ti Lo que significa De una manera Perfecta ¿Ok? Te vas a ir superando Todos los días Mientras más lo haces Bueno, me salió mal Pero no importa La próxima vez Entonces Tenemos que estar Ejerciendo esto Todos los días Para desarrollar Y crear esa habilidad De ser Excelente Recrutador Una de las primeras Cosas que tenemos Que vencer Para de hecho Poder desarrollar Estabilidad Es el miedo Y son nuestros propios Miedos Nuestras propias Inseguridades ¿Cómo nosotros Vecimos este miedo? En mi opinión Simplemente Empoderándote ¿Cómo? Poniéndote incómodo De hecho Los retos El salir De una zona De confort De comodidad Todo lo que Se nos viene En el camino Que nosotros A veces Pensamos Que son problemas Son oportunidades Para nosotros Desarrollarnos Mucho más Para nosotros Expandir nuestra capacidad De lo que nosotros Pensamos que éramos capaces Una vez Lo que pasa Es que el ser humano Lo primero Que hacemos ¿Qué es lo primero Que hacemos nosotros? Supervivencia Cuando algo nos da miedo Lo primero que hacemos La reacción Es de protegernos Y no necesariamente Es porque sientes Que te van a matar Obviamente Pero simplemente Es ese miedo El cerebro no entiende Qué es lo que está pasando Simplemente siente miedo Pero una vez Que tú sabes Tu conciencia Sabes Que no es un peligro Mortal Y tú das ese paso allá Te das cuenta De que podías Te das cuenta De que sí Era posible para ti Te das cuenta De que sí podías hacerlo Que simplemente Tenías que dar El paso A dar el paso Y hacer las cosas Y hacer que las cosas sucedan ¿Ok? Entonces Esta confianza Una vez que perdemos el miedo Y empezamos a hacer Que las cosas sucedan Esta confianza Se amplifica Y se reforza mucho más Haciendo nuestra tarea Como distribuidores Si tú eres un máster Y te sabes El plan de mercadeo De atrás para adelante De adelante para atrás Si te sabes El catálogo de productos Y qué hace cada uno De nuestros productos Pero no solamente en teoría ¿Ok? Sino cómo te haces sentir Si tú sabes Cómo hacer una presentación Si sabes Cómo hacer un HOM Si sabes Cómo hacer todas estas Esta lista de herramientas Y de habilidades Que tenemos que desarrollar Como distribuidores Y eso lo haces Practicando Incluso tú solo en tu casa Eso ¿Qué hace? Te refuerza la confianza En ti mismo Te refuerza la confianza En el negocio Te refuerza la confianza En el plan de mercadeo Y así Esos miedos Que son fantasmas Que no existen Vas a ver Que simplemente Te estaban estorbando Y que tú Sieres capaz De hacer todas esas cosas Entonces una vez que Superamos todo eso Y que empieza nuestra duplicación Y que sabemos Lo que tenemos que hacer Lo más importante es Tratar de hacer A esos distribuidores Distribuidores productivos Dígase que vendan el producto Que recluten distribuidores Que también Tengan pendientes ¿Cómo hacemos esto? Porque hay que recordar No nos pagan Por reclutar ¿Ok? Nos pagan Por vender El producto Nos pagan Por distribuidores Que hagan Lo que nosotros Hacemos también Entonces Una vez que tienes Todo esto ¿Qué necesitas? Una estructura Porque también Tenemos que retener A las personas Que es muy importante La retención Tenemos que accionar Agregar A nuestro A nuestro boquecito De ¿Cómo dirías esto? Nuestra cantinita Nuestra cubeta Nuestro jugo Tenemos los propios Como dice Alan Tenemos nuestros distribuidores Tenemos nuestro cliente Todos esos Esos cuidos Tienen que estar llenos Pero también tenemos Que retener Porque si no Seguimos llenando Y retenemos Pues no hay crecimiento Espero me estén siguiendo ¿No? Entonces necesitas Una estructura Un flujo De negocio Saber tu ABC Porque yo les puedo Poner un ejemplo Nosotros podemos tener Hacemos las redes sociales Hacemos nuestro negocio A través de las redes sociales Que déjenme decirles Que no estamos hablando De metodologías Porque hemos aprendido Que todo funciona ¿Ok? Una vez que tú tengas Todo esto detrás Independientemente De cómo atraigas Tus clientes Independientemente De cómo reclutes Yo puedo tener Miles, millones De seguidores Y puedo agarrar Uno, dos, tres clientes Pero si yo no sé Una vez que tenga Ese cliente Porque esos son potenciales Todos esos seguidores Pero una vez que yo tenga Esos clientes Si yo no tengo Mi ABC Si yo no tengo Mi estructura Y mi flujo Pues lo voy a perder Entonces por eso Es muy, muy, muy importante Que independientemente De tu método Tengas una estructura Y que me imagino Ahora por ejemplo Simplemente tú te atreves A la estructura Que ya está en tu organización A la estructura De tu patrocinador Uno aprende mucho En muchos eventos Y el punto aquí Es aprender para implementar No para cambiar Lo que ya funciona ¿Ok? Entonces tienes Estos distribuidores Lo conectas A tu estructura Esto te ayuda A la retención ¿Por qué? Porque tanto como Mencionó Alan anteriormente La comunidad que se forma El apoyo que se forma El ¿Cómo se dice? Cross coaching O sea Entre ellos mismos O sea Mentoría cruzada Entonces Una vez que tenemos Esos distribuidores Lo ponemos A nuestra estructura Identificamos Sus metas De hecho La desglosamos Por día Las actividades Diarias Para llegar A esa meta Hablamos mucho Del supervisor Nosotros tenemos Conciencia De que sí Está el 35% Está el 42% Pero para nosotros Es muy importante Desde el principio Hablar a nuestros Distribuidores Que su meta Para ayer Es supervisor ¿Por qué? Porque en mi interés Es que esa persona Tenga la mayor cantidad De ganancia posible Lo más rápido posible Entonces su meta Es el 50% ¿Cuántos Clientes necesitas Para llegar ahí? ¿Cuáles son las actividades Diarias? ¿Cuánto tiempo tienes Para invertir en tu negocio? Y trabajamos Enfocados En las metas De esos distribuidores No en mis metas personales Porque eso también Te va a ayudar a la retención Tú tienes tu meta personal Tú Te haces responsable De eso Y trabaja Con todos Como hacer distribuidores En Basado en Sus metas propias ¿Ok? Entonces Por eso es nuestro Enfoque de supervisor Desde que se firma Obviamente pasan Obviamente pasan Por los otros niveles Retener De nuestro negocio ¿No? Ha venido a través De las redes sociales Pero En nuestra organización Hay muchos métodos Hay personas que hacen Fit Camps Hay personas que hacen Espadas faciales Hay personas que hacen Club de nutrición De hecho ahora Tenemos muchos clubes De nutrición En nuestra organización Y lo más importante Es que Nuestra estructura Sea Inclusiva Inclusiva Sea inclusiva De todos los métodos O sea No entrenamos Métodos específicos En nuestros entrenamientos Sino más Filosofías Y El objetivo de Herbalife Porque el objetivo de Herbalife No importa como lo hagas Aquí lo que queremos Es construir regalías Si lo quieres hacer bailando Si lo quieres hacer cantando Si lo quieres hacer En un parque Con mamás Con bebés Conocemos presidentes Que han llegado A presidente Simplemente en un parque Con bebés En un coche Imagínense Pero al final Promoviendo la La oportunidad de negocio Promoviendo los productos Etcétera Entonces El día de hoy Yo lo que los quisiera invitar A que usen La tecnología Para amplificar su negocio Sabemos que En México Mucho Mucho del método Principal Son clubes De nutrición Que es perfecto Una de las herramientas Más sólidas En Herbalife No una De las herramientas Más sustentables Porque es una herramienta De consumo diario Pero El día de hoy En los Estados Unidos Y les comento esto Para que Solamente tengan una idea Todos los clubes De nutrición Están usando Las redes sociales Para amplificar Su negocio O sea Lo que antes Tomaba solamente Ir a volantear Y tú solamente Puedes volantear En cierto Radio Pero ahora mismo Con las redes sociales Tú puedes amplificar La promoción De tu club de nutrición A quizá 10 kilómetros 20 kilómetros 30 kilómetros Solamente usando El poder De las redes sociales Y la tecnología A tu favor ¿Ok? Ahora que hagan Toca eso De los clubes De nutrición Que en la organización De nosotros Están Ahora implementándose Mucho más Los clubes de nutrición Igual Y todo esto Tiene que ver Con tu meta personal Con lo que tú hablas Con tu patrocinador O tu mentor Todos son enfocados A la construcción De regalías Porque la meta De nosotros Particularmente Para nuestros Distribuidores Y supervisores Es que eventualmente Ellos construyan Un cheque de regalías Sólido Para cumplir sus sueños No solamente Para quedarse ahí Solamente quedarse ahí En el club Y bueno Si es su meta Obviamente también Trabajamos en sus bases Pero todo lo que Les enseñamos siempre Es para construcción De regalías Y que sea orientado En ese tema ¿No? Para desarrollar Todas esas habilidades Que tenemos que desarrollar Como distribuidores Porque no solamente es Saber hacer un cheque Y un batido Sino es Saber reclutar Saber hacer una presentación El HOM Y todas esas cosas Correctamente Entonces El punto número 4 Ok Serían números Ok Y la razón por esto Es porque Obviamente estamos En un negocio Ok Ya seas El super mega matemático O no Simplemente tenemos Que ir creando Una relación Con los números Que nos van a ayudar Ok En el proceso De la construcción De nuestro negocio No tiene que saber Todo Pero quizás Saber algunos Indicadores específicos Que te van a ayudar Como ¿Qué necesitamos Para llegar al próximo nivel? Eso nos brinda claridad Cuando sabemos exactamente Lo que necesitamos Basados en números Para llegar al próximo nivel Esto nos ayuda A saber lo que tenemos que hacer En nuestro plan diario En nuestro plan de acción ¿No? Creando nuestras metas Porque Dentro de este plan Tenemos que tener Obviamente Metas Y esas metas Son metas diarias Metas semanales Metas mensuales Metas anuales Quizás metas A largo plazo Como a 5 años 10 años Por ejemplo Cuando Fabio Comenzamos el negocio Que fuimos A nuestra primera extravaganza Escuchamos las historias Muchos de los presidentes Que se habían hecho Ese año Más o menos El averaje Eran 5 años Y nosotros dijimos 5 años Para llegar al equipo De presidente Honestamente Yo por ejemplo No veía Ni equipo de presidente ¿Ok? No vi equipo de presidente Hasta que nos hicimos Equipo GET Y lo comencé a ver Como un juego De porcentaje Como ¿Saben el teléfono? Que te va bajando El porcentaje de la batería Bueno, yo lo miré Como que iba subiendo El porcentaje Camino a presidente Cuando estuvimos en GET Ya yo lo vi como ¡Wow! Ya estoy al 10% Ya estamos al 10% Entonces Simplemente tenemos Que seguir haciendo Lo mismo Día tras día Tras día Entonces ¿Qué estás dispuesto A hacer tú Para llegar al próximo nivel? Porque al final del día Mira Nosotros tenemos Una organización muy grande Pero también Tenemos muchas relaciones Con muchos líderes En los Estados Unidos Y siempre le preguntamos Cuando hay una de esas historias Nuevas Que van de GET A 20K O van de Equipo Mundo A presidente En un año Dos años Tres años Le preguntamos ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el cambio En la mentalidad? Y simplemente Siempre la respuesta Es la misma Tomé La decisión Siempre Todo el mundo Dice lo mismo Porque mira Este negocio Es sencillo Vendemos Reclutamos Vendemos Reclutamos Desarrollamos Vendemos Reclutamos Desarrollamos Es constantemente Lo mismo No importa En qué nivel Estés Entonces Esta es la idea Si hoy en día Tú te encuentras aquí Y tú eres Equipo Mundo La próxima meta Es GET ¿Qué necesitamos? 16 mayoristas Aproximado ¿No? Entre 16 y 20 Ok ¿Qué tengo que hacer? Entendiendo ya Tus propios números Si eres GET Ya ¿Cuál es la próxima meta? Millonario ¿Qué necesitamos? 40, 60, 80 mayoristas No importa Lo que sea El punto es este Si sabes construir Un mayorista Lo más sencillo Simplemente es hacer Lo mismo Constantemente Si eres millonario El día de hoy Presidente ¿Qué necesitamos? 100 a 150 Supervis O mayoristas O supervisores ¿Ok? Y es solamente Desarrollar el plan En cuánto tiempo Vas a llegar Ponerle meta O sea Ponerle fecha De cuándo Vas a llegar ahí Y ponerte en acción De una vez Tómatelo personal Y como nosotros Trabajamos con Nuestra primera línea Con nuestros Tabuladores de primer nivel Simplemente Ponemos las metas Basado en lo que Ellos pueden controlar ¿Ok? ¿Por qué? Porque ¿Qué pasa? Tú puedes reducir El tiempo ¿Ok? Basado en tú Haciendo más trabajo En vez de tú dejar Oh, deja que mi primera línea Se duplique Deja que mi segunda línea Se duplique No, ¿Por qué no lo haces tú Y te pones tu meta personal? ¿Por qué no te haces tú Get en primer nivel? ¿Por qué no te haces tú Millonario en primer nivel? ¿Por qué no te haces tú Presidente en primer nivel? En nuestra historia En nuestra historia Nosotros tuvimos una cosa Que honestamente Fue como que Wow, ¿No? Nos tomó Dos años Para ser nuestro primer corte A presidente Luego de ahí Solamente Seis meses Para ser nuestro primer corte A equipo 30K ¿Pero qué pasó? Cuando hicimos nuestro primer corte A presidente Ya teníamos 130.000 puntos En nuestra primera línea Quiere decir que La razón por la cual Llegamos a presidente Tan rápido Fue porque compactamos Tanto tiempo Haciendo trabajo Del primer nivel Y después Obvio Seis meses más tarde Nuestra primera línea Ya sobrepasaba Los números de presidente Entonces ¿Qué puede pasar? Te va a dar Un crecimiento exponencial Si tú decides Tomarte a lo personal Y hacerlo tú Primer nivel Porque Yo te digo algo Si tú Le das A hacerte get De primera línea Lo más probable Es que cuando estés Tengas 20.000 puntos Primera línea Ya seas get 2.500 O quizás seas millonario Nunca sabes Pero Tomártelo Personal Al final del día Si tus metas No te asustan Quizás Probablemente No son Lo suficientemente grandes Y yo prefiero Quedarme corto De una meta grande A quedarme corto De una meta chiquita ¿Ok? Al final del día Todos los obstáculos Y el Fabio habló De obstáculos Que podamos Enfrentar En AirBlock Los resolvemos Trayendo más números Cuando tu equipo No está En acción ¿Qué haces? Buscas equipo nuevo Y ellos activan Al equipo viejo Porque siempre Es la persona nueva Que viene Con ese fuego Que va a activar A todo el mundo A mí A nosotros personalmente Nos encanta Competir Con el distribuidor nuevo Porque el distribuidor nuevo Trae esa energía Ese entusiasmo Y yo los invito A que nunca pierdan eso Eso que ustedes sentían No sé Transpórtense A su primera extrabalanza Ese fuego Eso que ustedes sentían Esa Esa Como cuando se enamoraron Por primera vez Y así Yo todo el tiempo Eso 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 que sentían Tú sabes Ese Ese Burning desire Que te quema Es Eso ardiente Que tenías por dentro Identifícalo Y nunca lo pierdas Porque eso es lo que Te va a mantener Constantemente Ok Enfocado Y entusiasmado En lo que haces Ok Medir tus números Sumamente importante también ¿Cuántos clientes Tienes mensuales? Nuevos Clientes ¿Cuántos distribuidores Nuevos? ¿Cuántos están creciendo En el plan de mercado? ¿Cuáles son tus promedios? Y cuando hablo de promedios Esto te ayuda Realmente A llevar tu negocio Al próximo nivel Cuando hablo de promedios ¿Qué hablo? De cada cuántos prospectos Tengo un cliente De cada cuántos clientes Tengo un distribuidor De cada cuántos distribuidores Tengo un supervisor Y para nosotros Estos números Eran Los números De Mark Hughes Nosotros comenzamos a escuchar Mark Hughes Al principio En By the way Cuando no conoces Tus promedios Estabía Quizá eres nuevecito Y no tienes suficiente Data Para Generar promedios Los puestos Prestados Al principio Ya después Si tienes que entender Tus propios números Pero al comienzo Nosotros escuchamos A Mark Hughes Que dijo Ten Diez Dos Uno Diez clientes Dos distribuidores Un mayorista Y nosotros simplemente Seguimos ese plan Diez clientes Dos distribuidores Un mayorista Y les digo una cosa Funciona Manos en fuego Funciona Ok Nosotros el día de hoy A lo largo de nuestra historia De Erglight Hemos logrado construir Aproximadamente 150 mayoristas Primer nivel De aproximadamente 1500 clientes Entonces Todo es un porcentaje De porcentajes Yo En vez de Nosotros En vez de tratar De hacer Un peso De 50 centavos Vamos Nos buscamos Otros 50 centavos Y completamos El peso Yo sé Si quiero tener 20 mayoristas Primer nivel Este año Necesitamos Conseguirnos 200 clientes Nuevos Este año Ok Y quizás No lo ves el primer mes Porque obviamente Toma un periodo De construcción Pero a lo largo La ley de averaje Siempre va a trabajar A tu favor Mientras estés haciendo El trabajo Correcto Todos los días También entender esto Es porque Todo lo que se mide Se puede mejorar So en tu plan Uno Importante del plan Es siempre completar El plan El plan que sea Ya sea un plan De 90 días Ya sea un plan De 180 días Ya sea un plan De todos los días Por un año completo Ok Medirlo todo Completar tu plan Como dijiste Que lo ibas a hacer Al inicio del plan Y al final Vemos los números Vemos qué ajustes Podemos hacer Y de ahí Trabajamos en nuestro Próximo plan Ok Aprender a usar Visuals Mira El día de hoy Lo tenemos todo Todo está ahí Es bien visible Simplemente Y no tienes que aprenderlo Todo Ni convertirte En súper analítico De Peaceworks Simplemente Saber Lo que te conviene Ok Para que te ayude A crecer Calificar para todo Ok Y liderar Con el ejemplo En tu organización Creando estándares Altos Ok Estándares altos Tu organización Va a ser Un porcentaje De lo que tú haces Ok Nosotros podemos Hablar Pero honestamente Las personas Solamente hacen 7% De lo que escuchan Ok Pero 55% De lo que ven Entonces En vez de ser Un líder más Dictador Sea un líder Un lidera más Con el ejemplo Ok Sin hablar Cuando tú haces más Tienes que hablar menos Tienes que entrenar menos Ok Entonces ¿Dónde quieres tú Que esté tu organización? ¿Quieres que tus mayoristas Hagan 10.000 puntos? ¿Quieres que hagan 20.000 puntos? ¿Quieren que hagan 30.000 puntos? Tú tienes que hacer 40.000 50.000 Porque si yo te estoy diciendo Y Es la realidad Chicos No lo estoy diciendo Porque Simplemente le estoy hablando Aquí Boberías De que hagas más producción No Lo vivimos dentro De nuestra organización Ok Tenemos personas En nuestra organización Que han hecho Hasta 80.000 puntos personales Pero ¿Qué pasa? Ellos sabían Que Fábio y yo Estábamos yendo Por una meta De hacer 100.000 Entonces Tú siempre Tratas de estar Un poquito adelante Ok De Tus mayoristas Tus supervisores Siempre tratando De ser el número uno De tu organización Aunque Ven algún campeón Algún día Y se sobrepase Yo recuerdo Que Javi y Erika Nuestro segundo Diamantes Hubo un mes Que nos pasaron En volumen Pero se los pusimos Bien difícil Ese mes Tuvieron que hacer 85.000 puntos De volumen Para poder ganarnos Ese mes Y obviamente Solamente ha pasado Un mes En 7 años Pero La idea es Mientras más Tú hagas Más hacen ellos Y vas generando Tu propio momentum Y yo te voy a hablar Del poder De los 10K Y por eso Les mencioné ahorita 10.000 puntos De volumen Y 10.000 puntos De volumen Para nosotros Es el punto Decisivo Donde ya Tú te conviertes En un Constructor De negocio De Airblife De 5.000 en adelante Pero A mí me gusta 10.000 Tiene ese Como es esa Son ¿Por qué? No solamente Porque son 10.000 Por lo que representa Ese volumen La cantidad de gente Respaldando ese volumen Por ejemplo Eso quiere decir Que tú estás teniendo Clientes nuevos Todos los meses Para reemplazar Los que perdemos Porque obviamente Sabemos que perdemos Clientes en este negocio ¿No? Y no es por nosotros No porque somos Malos coaches Simplemente porque Ellos no están listos Para el cambio Completo ¿No? Entonces Ahora te digo una cosa Te mantienes consistente Y el próximo año Regresan Porque hay clientes Que son Por temporadas ¿No? Son por temporadas Entonces ellos Finalmente Siempre van A regresar a ti Si eres un buen coach Si le diste La atención requerida 10.000 puntos También quiere decir Que estás teniendo Distribuidores nuevos Todos los meses Desarrollándolos A llegar a equipo Supervisor Y que potencialmente Estás construyendo Supervisores nuevos Todos los meses Porque acuérdense Una cosa La ley O sea El objetivo De Herbalife Es construir Regalías ¿Y cómo lo hacemos? Desarrollando supervisores Yo te invito A que te pongas Una meta De que todos los meses Tener uno O dos mayoristas nuevos Primer nivel Eso quiere decir Que estás haciendo Tu trabajo Personalmente Todos los días Y es lo que debemos Estar haciendo Ahora Si quieres crecer Más rápido Perfectamente En vez de 10.000 puntos Vete por 20.000 Quiere decir Que estás creciendo Dos veces más rápido Si quieres crecer Aún más rápido Vete por 30.000 puntos De volumen Quiere decir Que estás creciendo Tres veces más rápido Porque tienes que hacer Tres veces más números De los que tenías que hacer Cuando estabas yendo Por 10.000 puntos Entonces por eso Es que ya cuando uno Logra sobrepasar Y mantener Esos 10.000 o más Realmente Ya va a un crecimiento Mucho más rápido Que cuando hacemos Por ejemplo 2.500 Eso solamente Es lo mínimo Que debemos hacer Como un supervisor Para colectar Nuestras regalías Es el requerimiento Que la compañía Nos pone Para colectar Nuestras regalías No quiere decir Que vamos a crecer Con 2.500 De hecho Para mí Honestamente Y no es por Menospreciar A nadie Que hace 2.500 Pero chicos 2.500 No te lleva Muy lejos Porque simplemente Estamos reemplazando Lo que perdemos No estamos generando Un momento De crecimiento En el negocio Correcto Y bueno Hablando Claro De esos 2.500 Que es el mínimo Requerimiento Para colectar Regalías Si tú eres Un supervisor Que todavía No tienes Regalías Entonces realmente No hay Regalías Que recolectar Por eso Es muy importante Estar enfocado En construir Tu volumen Personal Y quizás Ustedes Están Escuchando Estos números 20 40 80 100 Nosotros Y eso te lo digo Con el corazón En las manos Y mi organización Que han llegado A tener Esa cantidad De números No tienen Nada diferente A ti Todo es posible Pero una cosa Que yo estoy analizado Y es algo Que podemos Todos nosotros Trabajar En eso Es la convicción De que sí Puedes lograrlo Tú también Con trabajo Argo Con disciplina Con aprender A bloquear Distracciones Eso es muy Importante Pero más allá Tienes que creértelo ¿Ok? Tienes que creer Que es posible Para ti Otro punto Que tocó Alan Que me encantó Es aprender A usar nuestros Visuals Claro que hay niveles A los que te Representa Una responsabilidad Mayor De realmente Saber usar Visuals Todo llega A su momento Todo tiene Su momento Pero esto También va Porque nosotros Lo hemos vivido Con los mismos Cambios Y con la evolución Tenemos que aprender A adaptarnos Tenemos que aprender A aprender Las cosas nuevas ¿Por qué? Porque lo que estamos Haciendo es Yendo hacia el futuro Y vienen mucho más Cambios Muchos más adaptaciones Y se te hace Un camino Mucho más fácil Y mucho más rápido El crecimiento Cuando aprendes A adaptarte A los cambios Rápidamente Porque por ejemplo Yo llegué Y no sabía Ni siquiera Lo que era Visuals Que puede ser Cuando Visuals Fue nuevo Para muchos de ustedes Que tuvieron que aprenderlo Pero ¿Qué pasa? Mejoró Es más rápido No tienes que usar El Pax Puedes ver Tú me imagino Todas las personas De antes Yo vi la pila De que eso me hace Valorar mucho más La tecnología En la tecnología En los estados de cuentas Que tenían que esperar Que llegara el cheque Que todo eso Pero también Vienen otros tipos De cambios Y evoluciones En la compañía Que a pesar De que nos aprovechamos De BizWorks Hay otros tipos De cambios De los cuales Nosotros nos resistimos Al cambio Y evolucionar Y no Es muy bueno Adaptarnos Nosotros por ejemplo En Estados Unidos Hemos tenido varios cambios En los últimos años Pero mientras más rápido Hemos aceptado Lo que es Trabajar en base a eso Cambiarlo Y aprender Lo que tenemos que aprender Y desaprender Lo viejo Pues nos ha ido Mucho mejor Y la evolución Ha sido mucho más rápida Entonces eso Es como que Un paréntesis Un tip Pero bueno El punto número 5 Del que queremos hablar Es el tiempo Y esto es una de las cosas Mucho más importantes En nuestra vida Porque podemos hacer Más dinero Pero no podemos Hacer más tiempo Por eso yo Te sugiero Y te aliento A que trabajes Con sentido de urgencia Esto no es una carrera De velocidad Eso lo entendemos todos Esto es una carrera De resistencia Porque aquí estamos Para el largo plazo Pero yo sí le puedo decir Que mientras más rápido Empieces a llegar A tu destino Y a tener resultados Mucho más se llena Ese fuego Y esa pasión De la que estaba hablando Al amante Porque sientes que Estás llegando a algún lugar Sientes que estás avanzando Pero como dice Jim Rohn Cuando uno no trabaja Con sentido de Con sentido de urgencia De que tienes que llegar A alguna parte Esa llama interna Empieza a disminuir Ese fuego interior Empieza a cesar ¿Por qué? Porque te sientes Como que estás En un círculo Mucho On the go ¿Cómo se diría eso? Bueno, estamos siempre Moviendo Moviendo Voy a bajando mucho Trasladándonos Estamos con los niños Yo tuve que aprender Mi agenda Si se me quedaba en la casa Si se me quedaba en el carro Que la agenda Aprendí a llevarla En mi teléfono Eso no es que se lo estoy recomendando Pero ahora Cree el hábito De que Tenemos la llamada Automática Porque lo dejo para después Se me olvida Lo agendo Tengo que hacer tal cosa Lo agendo Tengo que tomar un vaso de agua Lo agendo Tengo que jugar con los niños Lo agendo Vamos a ir a la playa Lo agendo Tengo que prospectar O sea, todo lo agendo Porque así Una, miro el tiempo De mis actividades Puedo hacer mucho más cosas En el día Porque estoy organizada La organización Una de las cosas principales ¿Por qué las cosas no suceden? Porque muchas veces Dicimos No tengo tiempo Para ciertas cosas Pero nos metemos En las redes sociales Y el tiempo vuelve Y ese tiempo Lo pudimos haber usado Para hacer 30 minutos de carga Lo pudimos haber usado Para, no sé Tener una sesión de mentoría Con un distribuidor nuevo Y ayudarlo a llegar Al próximo nivel Entonces tenemos que Agendar y medir el tiempo De todas nuestras actividades Para mantener el negocio actual Número uno También para Llegar negocio nuevo Porque tenemos que salir A prospectar Tenemos que valorar Cada segundo del día Y hacer Y maximizar Nuestro tiempo Muy importante Nuestra lista de prioridades Tenemos que tenerlas Muy al día Especialmente Si tú estás comenzando Tu negocio Y estás en ese momento De dándole con todo Hay muchas cosas Que no se ponen en pausa Pero sí se tienen Ese tipo de conversaciones De que estoy trabajando Para nosotros Estoy trabajando en esto Para que también Inclusiones queridos Entiendan lo que estás haciendo Y involucrarlos En lo que estás haciendo Otra cosa es No permitas que las personas Gasten tu tiempo Porque como dijimos ya El tiempo no tiene precio El tiempo es muy sagrado Vamos a encontrar Muchos distribuidores Que aquí estamos Para hacer comunidad Para crear relaciones Para crear relaciones espectaculares Para trabajar en base A la meta De nuestros distribuidores Nosotros nos damos A nuestros distribuidores Al 100% Estamos ahí para ellos Pero también Entendemos que Esto Es un negocio Por ejemplo Por ejemplo Siete años Haciendo negocio Mi hermano Aún no hace el negocio Y la realidad Es que No hay nada Que yo pueda hacer Ya le hemos Demostrado todo Lo que es posible Con esta compañía Ahora es Hora de que Él tome la decisión Y a veces Nosotros Nos encaprichamos En hacer que Una persona específica Ok Quiera hacer el negocio Y vamos Gastando nuestra energía En una persona Que realmente No lo quiere O no por el momento Entonces ¿Qué hacemos? Trabajamos con la gente seria La gente que sí quiere Yo uso la analogía Que aprendí En la clase de En una de mis clases De actuaciones Prefiero trabajar Con un león Ok Que con un burro Yo prefiero Aplacar a un león ¿Qué sabes? Dormarlo un poquito Que empujar un burro Porque nunca Vas a poder Empujar un burro O sea Vas a estar el día entero ahí Cuando Él dice No voy a caminar No voy a caminar Así que Eso Es bien importante Tenerlo presente Punto número 6 Es Un negocio Sostenible Porque obviamente Todos queremos Tener un negocio Sostenible Un negocio Sólido Un negocio Que dure Para el resto De la vida No solamente Para nosotros Pero para nuestras Generaciones Porque Este es un negocio Heredable Un negocio Que nosotros Podemos heredarle A nuestros hijos Y los hijos De nuestros hijos Etcétera Seis generaciones O sea Imagínense Lo que estamos construyendo El día de hoy Es una legacía Para toda nuestra familia Eso Es increíble Entonces ¿Cómo hacemos esto? Tú y tu organización Deben crear una cultura De consumo personal Alto Mientras más consumimos Más consumen Nuestros distribuidores Más consumen Nuestros clientes Porque Honestamente Solo podemos hablar De los productos Que consumimos O sea Si te fijas Si nunca has consumido El producto Del skinline De la cara Quizás no vamos a poder Hablar de eso Entonces Por eso Tenemos que usar Todos O la mayoría De los productos Que tenemos En el catálogo Para tener Una relación Con ellos Tener una estructura Sólida De venta Y reclutamiento Imagínense Un kayak ¿Ok? Tienes dos remos Si remas Con un lado solamente Te vas a ir así Y terminas Dando círculos Si remas Con el otro Te vas a ir así Entonces Por eso es importante Si tienes clientes ¿Ok? Y solamente Tienes clientes No creces En el plan de mercado Si tienes Distribuidores Solamente distribuidores Pero ellos No tienen clientes No crecen En el plan de mercado Entonces Por eso tenemos Que tener Un balance Perfecto ¿Ok? Para ir hacia adelante Una comunidad ¿Ok? Donde compartimos Resultados Reconocimiento Socializamos Como dice Fabio ¿Ok? Retención Es una de las cosas Más importantes Porque Traemos gente Retenemos Traemos más Retenemos Traemos más Entonces Vamos agregando A lo que ya tenemos ¿Ok? Desarrollar líderes Y permitirles Que ellos Tengan responsabilidades También Porque acuérdense Es un negocio De duplicación Entonces Te invito Si no eres Equipo tabulador Aún Que te conviertas En equipo Tabulador Lo haces posible ¿Ok? Y después La idea sería Tener equipos Tabuladores Nuevos Todos los años ¿Dónde? De primer nivel Primer nivel ¿Ok? Trabajar la estructura De Airblife Eso es sumamente importante Tenemos que Que todos Nuestros Instruidores Estén Envolucrados En la estructura De eventos De Airblife Que eso también Va a ayudar Con la retención El punto número Cierto De lo que queremos Compartirles Es la actitud Y esto Esto va a determinar Absolutamente Todo En tu negocio De Airblife ¿Por qué? Porque es lo que uno Transmite ¿Ok? Tu energía Es contagiosa Y hablando de energía La misma energía Que te toma No hacer las cosas La misma energía Que te toma Hacerlas Lo que pasa Es que es tan fácil Hacerlo Como tan fácil No hacerlo Pero la decisión Es de nosotros ¿Qué tan emocionado Y apasionado Estás con lo que haces? Tienes que mantener Siempre un acto Tío positivo Y una mentalidad positiva Cuando las cosas No salen No solo No solo cuando tú No solo Como tú querías que saliera Sino cuando no salen Y punto Tienes que tener Ese optimismo A las posibilidades Que hay más allá Porque la ventaja A ti es que depende De ti El volver a empezar El volver a rehacer El volver a reconstruir ¿Cuál es tu actitud Hacia los eventos? ¿Cuál es tu actitud Hacia las calificaciones? ¿Cuál es tu actitud Hacia los cambios Que ya mencionamos anteriormente? A la evolución Tienes que emocionarte Por absolutamente todo Que tu organización Y que la compañía hace Porque eso es lo que tú Vas a reflejarle A tu propio equipo Y esa es la cultura Que tú vas a construir Con tu equipo El punto número ocho Que es sumamente importante Es integridad Y cuando hablamos Integridad Hablamos integridad En una forma Holística ¿No? ¿Cómo se dice? Holística Holística Es integridad Con la compañía O sea La ética Con la compañía Siguiendo todas Las reglas De la compañía Contigo mismo O sea Tu integridad Contigo Con los Por ejemplo Con tus metas Con tus valores Con tu negocio ¿Ok? Con la gente Que te rodea Acuérdense Que los líderes Tomamos las decisiones Correctas Aún cuando nadie Nos esté mirando Porque Siempre hay alguien Que se da cuenta De lo que haces Entonces Tener eso bien presente Las cosas buenas Se duplican Pero las cosas malas Se duplican Aún más rápido ¿Ok? Siempre tú piensas En la construcción De tu negocio ¿Qué no me gustaría Que me hicieran? Y vive Eso O sea Haz al otro Lo que te gustaría Que te hicieran a ti No hagas al otro Lo que no te gustaría Que te hicieran a ti Protegernos Mutuamente O sea Aquí en Miami Yo los protejo a ustedes Si ustedes mandan Un distribuidor A nuestro STS Yo los protejo a ustedes Entonces Nos protegemos Mutuamente Porque al final del día Todos Somos compañeros De negocios Con una meta común No importa En qué país vivimos No importa De qué organización Seamos Tenemos una meta En común Y es Que Airplay Continúe siendo La compañía Número uno Del mundo ¿Ok? De nutrición Y que la llevemos A 10 billones A 15 billones A 20 billones Y solamente eso Lo podemos hacer Trabajando unidos Trabajando en equipo Y dejando Las diferencias A los lados Número nueve Y es Mi favorito Pero agradecidos Muchas veces Andamos en En el trabajo Del día a día Queriendo el cliente nuevo Queriendo el distribuidor nuevo Y estamos así Todas viendo Que no está mal ¿Ok? No está mal El seguir trabajando Con ese sentido De urgencia Pero levantarte Todos los días Con ese Ese sentido De agradecimiento Por estar vivo Por Mark Por haber creado Esta oportunidad Tan maravillosa Que nos permite Construir algo Para nosotros Para nuestra familia Que va directamente Proporcional El resultado Con nuestro esfuerzo No es que trabajes Mucho y eres el mejor empleado Y te pagan lo mismo Aquí Mientras más haces Y mientras más te mejoras Más ganas Agradecidos Por la compañía Señores Ustedes Según Y los líderes Que estén conectados Saben que El corporativo O sea Muchos de ellos Son hasta más apasionados Que nosotros Como distribuidores O sea Es increíble Y hay una Y alguien que siempre lo dice Que viene de Corporamérica Como le dice Una situación De trabajar en corporaciones O sea Uno tiene absolutamente Nada que ver El Balai Con realmente La realidad que viven muchos Trabalando para otras compañías Agradecidos con el liderazgo Que vino antes que nosotros Que realmente nos ha hecho Las cosas mucho más fáciles Porque ahora mismo Nosotros no tenemos que convencer A nadie de esta oportunidad Porque mucha gente Ya pagó el precio Por nosotros De hacer el Balai Lo que es hoy Sentirnos agradecidos Por todo lo que pasa Detrás De eventos como estos Que muchas veces Venimos a estos momentos Y decimos Ay, es que la luz Es que la mesa Es que el halo Es que la silla Pero realmente Te has puesto a pensar ¿Quién puso esa silla? ¿Quién vino tempranito A setear todo? ¿Quién hizo todas las cosas Que van para que tú Llegues simplemente Te sientes Tomes nota A prendas Para que vayas a Simplemente hacer la tarea Como digo yo Que es Reclutar más personas Agradecidos Con tu organización Que al final del día Estamos aquí Por un grupo de distribuidores Que decidió hacer Que las cosas se da para ellos Y nos catacultó a nosotros Agradecidos siempre Con todas esas personas Contigo mismo Por venir aquí Y apostar a ti Por dar el 100% Por pensar que Sí se puede ir más allá Agradecidos con todo Con ese distribuidor Que te dijo que sí Con esos cinco clientes Que tienes En busca de más Pero con esos cinco Que ya te dijeron que sí Ese sentido de crecimiento Nos da paz Para hacer mucho más Y entonces Como todos los puntos Han sido importantes Como decía Fabio El punto ahí Es el más importante No, el mío Es el más importante Yo tengo el punto Más importante de todos Que es el punto Hay un tiempo No va a ser fácil No va a ser fácil Y eso te lo garantizo Pero va a valer la pena ¿Qué es fácil En la vida? De todas formas Si fuera fácil Todo el mundo lo hiciera Y como nosotros decimos Los campeones Son los que siguen adelante Incluso cuando no tienen Absolutamente nada En el tanque Cuando creen Que no tenemos nada En el tanque Es como cuando vamos Al gimnasio Estamos Siempre podemos Una repetición más Siempre podemos Uno más Porque mentalmente Es que nos ponemos Las limitaciones Pero realmente No hay límites Entonces Demos siempre La extra milla Y hagamos las cosas Hasta que las cosas Que nosotros queramos Sucedan Porque tú Vas a ganar Siempre y cuando Nunca Tienes por vencido Muchísimas gracias Por permitirnos Estar aquí Y compartir Compartiendo más De nosotros Siempre es un honor Y les deseamos Mucho éxito ¡Gracias!